Vamos a ver el análisis económico y financiero de las medidas micro y macroeconómicas que impulsan la ideología de género y el aborto alrededor de todo el mundo. Vamos a arrancar viendo la macroeconomía para luego ver también la microeconomía. Dentro de la macroeconomía lo primero que tenemos que tener en cuenta y ya lo hemos dicho es la IPPF. La IPPF es la que más se beneficia del negocio de la ideología de género y el aborto a nivel mundial. La IPPF es básicamente una multinacional que tiene más clínicas de abortos que locales de McDonald's en todo el mundo. Es simplemente para que tengan una referencia. Y es una multinacional que está en más de 170 países. Ahora vamos a ver un par de cuestiones relacionadas con eso. Lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es lo siguiente. Cada aborto en el mundo cuesta aproximadamente 400 dólares. Se dice a nivel mundial estadísticamente y esto lo dice en todos, lo dicen en todos los países, no importa la cantidad de habitantes que haya, dicen que mayormente por año se producen 400.000 abortos. Si hacemos la suma rápida, 400, que es lo que sale cada aborto, por la cantidad de abortos que se hacen en un año, según dicen en cada país, esta cantidad me da 160 millones de dólares al año por país que practique abortos en base a estos cálculos. Ahora, si esos 170 millones de dólares, yo los multiplico, porque esto es en cada país, lo multiplico por 170 países, esos 160 millones de dólares los multiplico por 170 países, me va a dar 27.2 billones. Eso es un cálculo aproximado, pero si lo quieren ver en números más largos, no en billones, me daría 27.200 millones de dólares. Es una cifra sideral, es una cosa que no se puede comparar a ningún tipo de negocio. Lo que hace la IPPF a nivel mundial es increíble. Y uno dice, ¿y por qué se preocupan por venir a Argentina si están recibiendo tanto en tantos países? Bueno, justamente es porque buscan más y más y más. Y de los países que más recibía era Estados Unidos, pero a Estados Unidos le quitó parte, gran parte de la inversión. Donald Trump se puso firme en esa cuestión, así que están buscando nuevos países en donde puedan ganar lo mismo que ganaban con los subsidios de Estados Unidos. Y a ver, ¿qué otro país del mismo tamaño que Estados Unidos se puede llegar a poner la camiseta para invertir y subvencionar los abortos? Y nosotros somos los tontos, nosotros somos los más tontos del mundo. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que IPPF usa alrededor del mundo varias pantallas. ¿Cuáles serían esas pantallas en Latinoamérica? Bueno, una de esas es FUSA, Casa FUSA. Otra de las pantallas que utiliza es Católicas por el Derecho a Decidir. Otra de las pantallas que utiliza es Fundación Huésped. Y otra es CEDES, que la verdad últimamente la ha usado muchísimo. Recordemos que IPPF no solo hace abortos, que era una de las cuestiones, sino que también se enriquece con la venta de los fetos. Y además se enriquece con otras cuestiones como la producción y venta de métodos anticonceptivos. Que uno dice es increíble porque ofrecen métodos anticonceptivos y a la vez también ofrecen abortos. Y a la vez también venden el producto, que ellos le llaman tejido. Y ese tejido que venden en realidad son órganos humanos. Y esos órganos humanos tienen un costo incalculable. A nivel internacional la IPPF ha sido premiada, digamos, con diferentes subsidios y apoyos, tanto estatales como de organizaciones. Y es realmente preocupante lo que hoy en día la IPPF es. Pero vayamos un poquito atrás y veamos qué es lo que era en realidad y cómo se convirtió en lo que es. IPPF fue creada en gran parte por Margaret Sanger. Margaret Sanger, muy asociada en su momento al Ku Klux Klan, lo que hacía era crear clínicas de abortos para negros. La intención era eliminar a la raza negra. Entonces crearon una clínica de abortos para negros en donde los que atendían eran empleados negros. Y además estaba apoyada, ya lo dije, por el Ku Klux Klan. Entonces esto fue el inicio de la IPPF. Luego cambió el nombre y finalmente terminó siendo lo que hoy en día es. Pero comenzó siendo esto, una clínica de abortos para negros. Además la IPPF se nutre claramente de una posición de geopolítica conocida como Memorándum 200 o Informe Kissinger. Este informe realmente ha llevado a que varios países, sobre todo Estados Unidos que fue en su momento para quien se creó el informe, apunten a promover un control poblacional. Porque la población estaba creciendo a niveles que según quien sigue en la lista, que es un economista conocido como Thomas Matus, la teoría matusiana lo que decía era de que iba a crecer tanto la cantidad de personas alrededor de todo el mundo que no iba a alcanzar el alimento para todos. Entonces, el informe Kissinger y la teoría matusiana y lo que hizo Margaret Sanger también dentro de una política en contra de los negros apuntó a que varios países en diferentes etapas de la historia empiecen a apoyar a la IPPF. ¿Qué es lo que llevó todo esto? Lo que acabo de contar. Que la IPPF hoy en día haya sido apoyada por varios países desde hace muchos años. Más allá de las últimas políticas y decisiones que se hayan hecho en los últimos cuatro años tal vez, lo que vengo a contarles es algo histórico, es algo desde hace mucho tiempo. La IPPF fue apoyada por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Japón, y si te ponen a pensar, y muchos más, muchos más, pero si te ponen a pensar estoy hablando de potencias, estoy hablando de potencias mundiales en donde estuvieron sirviendo y apoyando al crecimiento de la IPPF. También a la IPPF la apoya desde hace muchísimo tiempo la ONU, desde diferentes aristas, pero siempre invirtiendo y apuntando a que esto se promueva. También a la IPPF la sostiene la Open Society Foundation, que por si alguno no lo sabía, es la compañía de Soros, es la fundación de Soros. Y no es la única fundación que sostiene la IPPF, también tenemos a la fundación de Bill Gates, y esta sí es una fundación muy, 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 muy grande. Muy grande, sinceramente. Yo sé que hablamos mucho de Soros porque ahora compró parte de Netflix y se ha metido mucho en esto para arruinarlos la vida, pero estamos hablando de donaciones importantísimas. Y vieron que en esta parte yo marqué la ONU. Vamos a hacer un detalle especial de la ONU. La ONU se puede reflejar acá en dos partes. Hay dos fondos que están sosteniendo la IPPF. Uno es el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Fondo de Población, y otro es el Fondo contra el VIH, contra el VIH-SIDA. Estos dos fondos hoy en día están sosteniendo en gran parte a la IPPF. Gracias. ¿Qué nos encontramos en la realidad? Estamos hablando de métodos de prevención. Esto no es Fernández Fernández. Esto es métodos de prevención que fomentan y fortalecen la liberación sexual y el libertinaje lujurioso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente estamos hablando de relaciones consentidas, pero sin compromiso. Relaciones consentidas, pero sin compromiso. ¿Cuál es la consecuencia de entonces fomentar y fortalecer la liberación sexual y el libertinaje lujurioso? Bueno, claramente que cuando alguno de los métodos de prevención que intentan promover, que no son efectivos, cuando uno de estos métodos falla, lo que ocurre directamente es que no hay una contención, no existe contención ni familiar ni relacional, porque se promueven relaciones sin compromiso. Entonces, no existe una contención, no hay una familia formada esperando y tampoco se buscó. Entonces, no hay una contención a la mujer embarazada desde la parte familiar y desde la parte de la relación con su pareja o quien sea, sino que tampoco hubo un deseo de quedar embarazada. Se fomentó tanto esto de las relaciones consentidas sin compromiso, se fomentó tanto esto de fortalecer la liberación sexual y el libertinaje lujurioso, que se olvidaron de que pueden haber consecuencias a través de esto. Y no solo estamos hablando de los aumentos de enfermedades de transmisión sexual que fueron ocurriendo en los últimos años en nuestro país. No estoy hablando solo de eso, estoy hablando de los embarazos inesperados, una manera de decir, o esos embarazos no deseados. No hubo un deseo en esto. Y esa cantidad de embarazos inesperados que cada vez es más grande, sin tener la contención que deberían tener, sin tener el apoyo de las familias, y con la búsqueda de esto, que se tengan relaciones sin compromiso, fomentan y promueven que entonces aparezca el aborto como una solución. Cuando sabemos que no lo es, pero te lo venden ahora como un servicio seguro, gratuito, y te empiezan a promover esta cuestión de que el embarazo es lo peligroso, lo seguro es el aborto. Y vemos muy bien que los temas tendencia generan de una u otra forma, directa o indirectamente, financiamiento. Entonces acá se empiezan a agarrar todos los que buscan en cierta forma ser tendencia o generar financiamiento propio. Y entre ellos tenemos los periodistas, los políticos, los más metidos, pero realmente la verdad que los medios nos han sorprendido, los activistas, muchos de estos, muchos pero muchos, son pagos, como lo era Sara Winter y ella lo cuenta, y también nos encontramos, entre otras cosas, como diferentes profesionales. Dentro de los políticos también tenemos la izquierda como campo de batalla que ha abandonado al trabajador para luchar por otro tipo de cuestiones que no debería estar metida. Pero bueno, dentro de ellos nos encontramos con escritores, nos encontramos con médicos, nos encontramos con abogados, y nos encontramos también con docentes. Y por el lado del financiamiento ya lo vimos en toda la parte de la macroeconomía. Acá nos encontramos con la ONU, nos encontramos con IPPF nuevamente, nos encontramos con, por ejemplo, los laboratorios, con las farmacéuticas, las poderosas me refiero, a nivel internacional. Y nos encontramos también con todas las políticas que promueven ellos en conjunto, que son políticas de salud sexual y reproductiva. Díganme si no lo han escuchado en nuestro país en algún momento. Y esto fomentado por parte del feminismo, que muchas veces les trabaja gratis, y se impulsa a través de lo que ellos quieren hacer creer, que son los derechos de la mujer. Con todo esto, lo único que han logrado, y lo aclara muy bien, ya lo dije en su momento Amparo Medina, es que se quintuplique. Todo eso finalmente potenció la idea de que los embarazos son inseguros, y que los abortos realmente son seguros, libres y gratuitos. Y yo les aseguro de que todo esto están equivocados. No es así. Pero las políticas de salud sexual y reproductiva, alrededor de toda Latinoamérica y el mundo también, y la intensa educación sexual, ha llevado a creer que esto es así. Esto, por más de que sea lo natural, y que la mujer esté preparada para eso, es lo inseguro. Esto, por más que sea contra la naturaleza, y de hecho contrario a nuestra propia humanidad, como seres humanos, como personas, esto es lo que te lo promueven como un derecho, como algo seguro, como algo a realizar, y a fomentar, y a luchar, y a lo importante. Bien, si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal, a seguirme en todas mis redes sociales, a darle click a la campanita, y a dejar tu comentario también al respecto, sobre si este video te ha servido, si te ha sido útil. Si llegaste hasta acá, te cuento también que planeo escribir un libro, para el año 2020, y cuento con tu apoyo. Si querés ayudarme, en la edición del libro, podés fijarte en la descripción, cómo podés llegar a hacerlo. Te agradezco mucho, te mando un saludo grande, y seguimos con esto.